A ver, amigos, tenemos el video de ¿Cuál es el mejor completo? Hot Dog de Chile. Así dice aquí, ¿eh? ¿Quieren ver ese, gente? Gente chilena. Pues ahí está. Oh, la verga, se mira bien rico, güey. Oh, Dios. Uy, la puta madre. No mames, qué rico, güey. Qué rico se ve, güey. Vean eso. Soporta marca de beso. Te quiero mucho, Boiler. No me digas... Déjenme decirme, Boiler. Ya basta. Ya basta, cabrones. Ya basta. Ya basta de decirme, voy a hacer por la sub, ¿eh? El completo completo del tamaño de mi cara. Es masivo, ¿ok? De verdad, es una cosa, pero tremenda. Esto va a estar difícil. Qué mis... No, que eso es un completo, amigos. De verdad, el completo es así de grande. Está enorme. Eso no es tamaño promedio ni a palos. Eso no es tamaño promedio ni de pedo. ¿A poco sí, Lina? Eso es por la sub. Thank you very much. Depende. Ah, es que depende. Ah, es que depende. Bueno. Es promedio. ¿Esto es promedio? No mames, pinche pitote. Por cierto, para la gente que no haya cenado, no haya comido nada, te diría que te compraras algo, o sea, comieras, porque este video seguramente te dé hambre, porque los hot dogs aquí, o sea, lo acabas de ver y se mira, se mira muy rico, güey. No sé ni qué tenía, pero se miraba rico, güey. ¿Qué dice, papas fritas, empanadas todas fritas, queso sola, queso polla? ¿Dice queso polla? Ah, no, queso pollo. Ah, es que traigo hambre, gente, perdón. Amigos, amigas, bienvenidos a una edición especial hueona de Luisillo el gordillo. En esta ocasión intentaremos buscar el mejor completo chileno. ¿Qué es toda esta huea, Luisillo? Les explico. Hace unos meses subí un video al canal probando los mejores perros calientes hot dogs en la ciudad de Nueva York. Sinceramente... A ver, amigos, ¿cómo se le dice, gente? ¿Perro caliente o hot dog? La verdad, yo no conozco a ninguna persona que le diga perro caliente. Únicamente en los doblajes que dice, oh, señora Wingorgul, quiero un perro caliente. Un perrito caliente, señora Wingorgul. Únicamente le dicen perro caliente, güey. ¿Quién mierda le dice así? ¿Quién le dice perro caliente? Todo le dicen hot dog. Hot dog. No eran los mejores. Dejaron mucho al deseo. Y la sección de comentarios... No mames, se mira bien pobre ese pinche... Miren, miren, miren esa mamada, güey. No eran los mejores. Dejaron mucho al deseo. Mira eso. Mira eso. No mames. No mames. No trene nada. No tiene... Así está. Y la sección de comentarios se llenó de gente de Chile diciéndome, Luisillo, tienes que venir a nuestro país a probar los auténticos... Es de Venezuela. No seas culero. Ey, no te burles de eso, culero. No te burles de eso, cabrón. Estos son los buenos. Estos son los mejores de todo el mundo. No te vas a decepcionar. Así que hoy... Güeyón chileno 3000. Güeyón chileno 3000. Buen nombre, ¿eh? Estando en Chile, tierra de cabros, tierra de weones, saldremos a probar las mejores recetas de completos. Les explico. Aquí en Chile... ¡A la verga! ¡A la verga! Oigan, esto fácilmente son como 30 centímetros, ¿no? O sea, esto es como una regla, ¿no? Esto parece como una regla, güey. ¡A la verga! ¡Mira esa salchichota! Otro mes como de que no rollera amor. Mira, eso es por la sub, Leulix. Mira qué salchichota. Mira qué salchichota. ¡A la! ¿Qué salchicha? No, no, no. Está grande, ¿eh? Está grande. La salchicha dentro de panes. No le llaman hot dog. No le llaman perro caliente. Acá son completos. ¿Por qué? Porque en efecto están muy completos. Le ponen aguacate, le ponen... ¡Ay, pero mira cómo se lo embarran! Que eso le ponen tomate, le ponen la hueá que te... ¡La hueá! ¿Te imaginas? Y acabas devorando de verdad... ¿Qué le puso, gente? ¿Qué le puso? Era... Eso era esta mayonesa, gente. Ponen tomate, le ponen la hueá que te imaginas... Gente, eso de ahí es... 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 ¿Cómo se llama este semen, no? Mayonesa, ¿qué es? Pregunta. Y acabas de... Mayonesa. Mayonesa, ¿vó? Deborando de verdad una salchicha gruesa, pero sabrosa, que... Ay, sí, sí, Luisito, sí. Que nadie me puede negar, a todos se nos antoja. Así que bueno, ya conocen la dinámica. Vamos a diferentes lugares de completos para averiguar si en efecto los de chile son más sabrosos. Y cuál es la mejor receta. Vamos a... A darle. A hueón darle. Verga, me troleo. Nah, se mira muy rico, güey. Se mira muy rico, eh. Ok, una pequeña aclaración aquí. La gente ya me está corrigiendo. Me dijeron, Luisillo, no se dice hueá, ¿ok? Hueá se refiere al testiculaje. ¿Cómo? ¿Hueá? ¿Se refiere a los huevos? ¿Cómo? La pronunciación correcta es hueá. Entonces, ahí lo dirán, ¿eh? Hueá. Y bueno, comencemos con esto. Estamos en la ciudad de Viña del Mar, por cierto. Preciosa Divina... ¡Hala! Se mira bien bonito, gente. ¿Cómo se llama, dijo? Y bueno, comencemos con esto. Estamos en la ciudad de Viña del Mar. Viña del Mar. Viña. ¿Piña del Mar? ¿Piña o viña? Viña. Viña. Viña del Mar. Nah, güey. Se mira bien bonito, ¿eh? No mames. Quiero ir a Chile, gente. ¿Quién me invita? Por cierto. Preciosa Divina. Y me dicen que unos de los más emblemáticos son estos de aquí que se llaman Chevasco. Tienen cinco sucursales acá. Chevasco. Otras poquitas más en otras. Y existen desde hace más de 40 años. Ubicados en la zona centro de esta ciudad, en lo que solía ser el mall más icónico, más representativo. Ellos se jactan de tener las mejores recetas. Los... La señora como lo está grabando. Mírenla, mírenla así. Ay, mijita. Mijita. Estoy grabando aquí a Luisito Comunica, po. No mames, pinche señora. Díjelo en paz. ¿Por qué lo grabo así? Mejores ingredientes. Vamos a comprobarlo. Oigan, guau. Ya entendí por qué son tan famosos estos completos. Vamos por muchos meses. Luisito Roger P. Gracias por la sub, Ali. Yo doy alojamiento y tour. ¿A poco sí me dan alojamiento y tour? Mira, mira, mira ese panesote, güey. No mames, qué rico. Chat, me están dando un chingo de hambre, güey. ¿Vean el tamaño de esta salchicha? No, no, no. No, es imponente, ¿eh? Está de a sticker de WhatsApp. No, no, no. No necesito... No mames. Sentí el van, sentí el van en mi cuerpo. Sentí el van. Gente, no mames. No. No. Vean esto. A ver, ¿qué? ¿Mi mano o qué? Mano como... Mano y tres cuartos de Luisillo, ¿ok? La medida oficial de este pancho, de este completo. Y vean, me encanta el platito que se usa. Qué chico en el platito, ¿no? Hazlo por los bitardos. Ter. Viña se verá bonita, pero más bonito eres tú, Nalgón. Ya. Ya. Ok, me dicen... Dicen que este platito es como común en Chile para los completos, ¿ok? Te lo ponen así, pues para que esté altito, ¿no? Para que esté a la altura. Ahora, les cuento un poquito del origen del nombre completo. ¿Por qué se le llama así en Chile? Pues verán, narra la historia que por ahí de 1950 y tantos, llegó la tendencia del hot dog del perro caliente a Chile. Llegó tradicionalmente como era. Pan, salchicha, ketchup, mostaza, punto. Y la gente decía como que esta weá no sabe bien. Está Fome. Fome es como aburrida, como no está chida, no. O sea que Roger Fome, ¿no? ¿Roger Fome, culiao? Cool, Fome. Le hace falta algo más. En aquel entonces, Chile era un gran productor de palta. O bien, aguacate. Así que como tenía... No, por favor, Luisito, ¿qué acabas de hacer? Acabas de crear una guerra interminable. Acabas de crear una guerra interminable. No, no. ...tanto y no se había encarecido al nivel que hoy está mundialmente. Dijeron, vamos a echarle palta. Vamos a ponerlo todo verde. Ya después de eso dijeron, ¿por qué no le ponemos también mayonesa? ¿Por qué no le ponemos también tomate? Ok, amigos, sea lo que sea, como se llame, me da igual. Pero todos estamos de acuerdo que está muy rico lo que le están poniendo. No me... O sea, me vale ver cómo le digas, güey. El oro verde, papá. Como dice el Oscar de la capital. El oro verde, papá. Ya se me antojo un tocomple, Roger Amor. ¿Un qué? ¿Qué dijiste? No te entendí ni verga. El limón con... Hace por los... Por los bitardos. El limón con sal. Thank you very much. Un beso. No sé qué dijiste. ¿Qué qué? Y como había en ese entonces muchos migrantes alemanes, le empezaron a poner el sauerkraut, que es el repollo. Y aquí le pusieron chucrut. Así le dicen, el chucrut. La gente probó esta receta y dijo, uff, esto está delicioso. Así que de ahí, cada que ibas a un lugar, la gente decía, ok, quiero el perro caliente, pero dámelo completo. No lo quiero como los estadounidenses, a mí dámelo completo. A ver, amigos de Chile, esa información que acabo de decir, ¿eso es cierto? ¿Me lo pueden confirmar, por favor, amigos, que sepan? Completo, completo. Y de ahí evolucionó la palabra. Sí, ah, muy bien. Ahora, al punto en que hoy en día ya siempre es completo. Pero, por supuesto, no lo vamos a probar así, lo vamos a probar completo. Vamos por una receta oficial chilena. Ay, muchas gracias, Julio. Hola, virga. ¿Qué? Ah, como le dicen, chicle de mañonesa. No mames, qué chingón. Güey, yo quiero ir al Chile para que me hablen así. Maravilla, gracias. Qué chingón. Ah, o sea, encima le pongo más cosas. Ay, caramba. Gente, ¿qué es lo verde? Gente, ¿qué es esto verde de aquí? ¿Qué es esto verde? ¿Qué es lo verde? ¿Qué será? ¿Qué es esto, güey? ¿Es más palta? ¿Es más paltita? ¿Más aguacatito? ¿Salsas? ¿Salsas? ¡Guau! Muy impresionante, que hay muy impresionante. ¡Guau! Pues sí que están completos, ¿eh? Ahora, antes de entrar en detalle con las recetas, vamos a beberlos con panchop, ¿ok? Que es esta bebida anaranjada. Que básicamente es fanta con chope, con cerveza de barril. Creo que no... Andy, perro. Fanta con cerveza de barril. Panchop. Buena, cabro. Nunca había probado esta delicia y miren que ha venido a Chile varias veces. Y es verdaderamente deliciosa. Se le pone más o menos un cuarto de Fanta, el resto de cerveza que... ¡Mira esta niña! ¡Mira esta niña! ¡No mames! La envidio completa. Pero miren ese tremendo hot dogsote, ese pinche completote. ¡Veta la verga! Hola, amigos, ¿me escuchan? Uy, se me cayó el directo, gente. Hola, hola, hola. ¿Probando? Hola, hola. ¿Me oyen, gente? Bueno, ya que no me oyen, me voy a sacar el pene. ¿Hola? ¿Sí? Se cayó por un momento, ¿eh? Se fue por un momento el stream. No sé por qué. What the fuck? Eso es por la resup, Rodrigo. Saludos, Roger. Saluditos. Thank you very much para ti, ¿eh? Gracias. ¿Todo bien, gente? ¿Todo bien? Like, like. Claro de preferencia. Aquí me lo hicieron con cerveza cristal, que es la local. Y ahí queda esta belleza refrescante fan shop. Que me dicen es un acompañante muy típico para el completo. Ahora sí, las recetas. Este de aquí es el completo completo. Que es como su nombre lo dice, el más completo. Así lo pides. Yo quiero un completo completo, güey. Yo lo quiero todo lleno. Yo lo quiero lleno de cosas así. A rebosar. Ay, así que me manche todo, güey. Yo lo quiero así. Yo lo quiero así. Es una ironía, ¿ok? Que me da un completo. ¿Cómo lo quiere? Completo. ¿Quiere el completo completo? Así es. Que básicamente tiene la salchicha, el pan, la palta, tomate, chucrut, mayonesa y la salsa americana. Que es básicamente como una... Todo le echo, todo le echo, güey. Te quiero, Roger. Por ti le echo ganas a la escuela y a la vida en general menor que 33. Eso es por los bitardos. Thank you very much. Un beso para ti. Muah. Gracias. Mezcla entre col, zanahoria, pepinillo. Tiene de todo un poco. Y luego tenemos la receta del completo italiano. Que a ver, este no podemos verlo, pero aquí abajo. No, no se ve ni madres. No sé ni qué tío. O sea, nomás se ve que tiene una pinche cachetada de pinche... ¿Este mayonesa? Eso es por esa resubre, estar bienvenido. Gracias. Oh, ok. Abajo. Tiene tomate. Se le llama italiano, pues no realmente porque provenga de Italia, sino porque los colores son la bandera de Italia. Ah, claro, claro. Verde, blanco, rojo. Falta, mayonesa, tomate. Y en adición a eso, guau, le podemos echar todavía salsa. ¿O qué? Le podemos echar que si mostaza, le podemos echar su salsa ketchup, su ají, que es el picante. Híjole, pues esto va a estar pero tremendo. Vamos a echarle de todo un poco, ¿ok? Unas buenas lineasitas acá. Porque si pedimos el completo completo, pues que sea completo de verdad. Uf, la puta madre. Qué rico. Eso fue los 500 bits, Imperator. Yo, Roger, a veras pude tener bits para felicitarte por llegar tan lejos en los kids. Que todo vaya de maravilla este mes. Ah, thank you, además por los bitardos. Un beso para ti, ¿eh? Muah, gracias. Ahí está. El completo completo del tamaño de mi cara. Es masivo, ¿ok? De verdad es una cosa pero tremenda. ¿Quién mira mi querido Vic? ¿Como 30 centímetros? 33. ¡Ele! ¡Oh! ¿33 centímetros? Vic es uno de los encargados del lugar. Pues suficiente rodeo, mucho bla, 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 poco ñam, ñam, ñam. Vamos a darle. Ahora, ¿cómo se mete uno semejante salchicha en la boca? Ay, pues nomás te la metes y ya sin pensar, ¿no? Se dice fácil, pero no lo es. La realidad es que la primera mordida, ¿ok? Si no hacemos esta técnica de chilenos profesionales, va a ser puro pan, ¿ok? La verdad, o sea, esta punta es todo pan y queremos salchicha de una. Entonces, la técnica es que sientes dónde está el salchichón, rompes ese pedazo de pan, vean, ahí está, ahí está la salchichita. Y luego este pan lo puedes usar para comértelo así o lo dipeas, por ejemplo, ¿no? Con tantita palta, tantitos ingredientes, ¿no? Ahí lo tienes, tal vez si quedó muy mayonesoso, lo que se... Eso es por los Beats Fulgrim. Si nos ponemos a pensar, para Sakidoni sería como un hot dog normal, un completo. Tienes toda la puta razón, tienes toda la puta razón. Lo que tú puedes hacer es, quitas el exceso de mayonesa con esto, ¿no? Ahora sí que el uso es el que tú quieras dar. Ahora, ya que hicimos eso, sigue siendo difícil, ¿ok? Comerse un completo completo suena como que es una labor sucia, ¿ok? Lo colocas de lado y básicamente es morder de acá, luego de acá. Mira, te vas haciendo bolas. Bien, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, más sabe el comelón de completos por devorar salchichas que por chileno. Amigos, tengo una pregunta. Ay, es que no más, qué rico se ve. Amigos, tengo una pregunta. Gente chilena, gente chilena, Pogón. ¿Cuántos completos se comen? ¿Uno o varios? Yo creo que con uno y medio, yo creo que ya me quedo muerto, ¿eh? Yo. A como lo veo y a como soy yo, yo diría que uno y medio y ya quedo muerto, ¿eh? Bueno, yo, ¿eh? O sea, yo. Yo no sé ustedes, Kenny, pero yo como lo veo, como lo estoy viendo, no mames. Yo creo que uno y uno y la mitad del otro y ya. Vamos a darle, ok. Esto va a estar difícil. ¿Qué misión tan dura? A ver. Salsicha y ingredientes. Oigan, guau. Están de verdad brutales. La palta en un hot dog, el aguacate, es algo que tenemos que empezar a hacer en más partes del mundo. Está de verdad riquísimo. Lo único que no me ha encantado de esta receta es... Uh, chilenos, chilenos, así mira. Ojito, ¿eh? Ojito a lo que dice. El repollo. Y fúnenlo, ya, ya valió, ya valió, verga, ya valiste, verga, Luisito Comunica. Ya chingaste a tu madre, güey, ya valió madres. Yo no soy muy fan del sabor del repollo, luego es un poquito como ácido para... Hablo por el pueblo, cómetelo, cómetelo por el pueblo, que no te guste, pendejo. Pero la verdad es que se complementa muy bien con el tomate, muy bien con las salsas. Guau. Y escúchenme bien porque esto no suele pasar mucho en Luisillo y el gordillo. Le voy a dar su 10 de 10, ¿eh? ¡Hola! ¿Le puso 10 de 10? ¡Ese está! ¡Uf! El tamaño es masivo, los ingredientes muy bien. No, sí, el tamaño es enorme. Es enorme. ¿Le quitaría tal vez un poquito la mayonesa o...? ¿Eso fue los beats? Mi nalgon reacciona a cómo ligabas a Dounne con Vicky el día de ayer en el Chupi. Un besote, mi muñeco menor que tres. ¡Nah, hombre! ¿Para qué? ¿Tú nomás quieres el puro chisme? ¡Míralo tú! ¿Tú quieres ver esa chingadera? ¡Míralo tú! ¡Míralo tú! ¡Míralo tú! ¿Qué tal vez fue demasiada para mí? Pero todo se va regulando. Este completo, como lo estamos degustando, tiene un precio de 3200 pesos chilenos, que al cambio de hoy son unos 4 dólares. La verdad, lo súper vale, ¿eh? Con uno de estos ya acabas... ¿Estás por los beats, Mar? Hola Royer, ¿cómo estás? Todo bien, pa' saludos. Me llamo María. Ayer creo que no prendiste directo, y ayer fue mi cumpleaños. Se te quiere WN. Viva Chile. Somos el mejor país de Chile. Y respondo a tu pregunta varios completos. ¿Cómo que ayer no prendí directo? 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 Te pasaste. Te pasaste. Y siendo sincero, no estás comiendo del todo mal. Estás comiendo aguacate, estás comiendo tomate. Está, siento yo que de cierta manera, balanceado. Tal vez demasiado. Por eso creo estaba de cumple. No me reteé. Cara llorando fuerte, cara llorando fuerte, cara llorando fuerte. Pues mira, te deseo un feliz cumpleaños, ¿eh? Pero ¿a qué costo cumpliste años? Aparte de ese stream, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Hola, Royer, te quiero mucho o menor que tres ya dos meses. Pasas por esa resub, Meli. Una pregunta, gente. Una pregunta, amigos de Chile. Pasas por los beats. Carlos, thank you very much. ¿Quién dice por aquí, Carlos? Hola, Royer. Dime. No pude ver los kids por trabajo. No. Pero veo que el matrio cumplieron con el común dominador. Felicidades por lo que hicieron en el evento. Thank you, William. Pasas por los mil beats, amigo. Te agradezco un montonazo. A ver, amigos. Aquí la pregunta es... Eso parece semen, ¿no? Amigos, aquí la pregunta es, gente. Aquí la pregunta es... ¿Cuánto cuesta un completo, gente? O sea, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es más o menos? ¿Cuánto es el costo? ¿Cuánto cuesta? ¿Hacemos en cuenta qué? 1.500. 1.500. ¿Cómo? A ver, a ver. ¿Cómo, cómo? 1.500 pesos chilenos. Ya lo dijo. Es que se me fue el pedo. Se me fue el pedo. No lo oí, no lo oí, no lo oí. A ver. Pone por aquí que son... A ver, pesos chilenos a mexicanos. Me dijeron que son 1.500 chilenos. 33 pesos mexicanos, ¿eh? 80 pesos. ¿Qué? Me acaban... Me acaban de decir que 1.500 pesos chilenos. Depende. A ver, 2.000 pesos chilenos, 44 pesos. Yo opino que es un buen precio, ¿eh? Si eso, si eso cuesta, si eso cuesta, el que se está comiendo... Depende del lugar en promedio son como 1.500 o 2.000. A ver, por ejemplo, el que se anda comiendo él, ¿cuánto cuesta? El que se anda comiendo él, ¿cuánto costaría? ¿Cuánto costaría este? Este de aquí. Me llamo Dariana. Saludito desde Colombia. Cara sonriente. Dios te bendiga. Gracias por los bits, Dariana. Gracias por la enamorada. Hoy es mi cumpleaños. Felicidades. Gracias por esos bitardos. Feliz cum para ti, Dariana. Gracias. Gracias. Este de aquí como 3.000. O sea, sería como unos 50 pesos, 60 pesos, gente, más o menos, ¿no? Es de mexicanos, me refiero. Te estás comiendo tomate. Está, siento yo, que de cierta manera balanceado. Tal vez demasiada mayonesa, eso sí. Pero ¿qué es esta vida sin un poco de buen comer? ¿Qué loco? Me estoy acordando que los hot dogs de Nueva York costaban, pucha, creo que 5 o 6 dólares. Y de verdad, por una mirruñita. No mames, vean eso, güey. Vean esa miseria. A comparación. O sea, me acabas de decir que esto, este de acá costaba 5 dólares. O sea, 100 pesos mexicanos. Y el completo de este cabrón costaba 60 pesos. No seas mamón. No seas mamón. Viva Chile. Viva Chile, hijo de puta. Juego de niños en comparación a esto, eh. Juego de niños. Bueno, a ver, yo creo que en realidad viva Latinoamérica porque a cani de pedo te cuesta eso un hot dog. O sea, vean esta mierdecita. Vean este hot dog todo, 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 todo triste. Todo triste. 100 pesos mexicanos, güey. 5 dólares, cabrón. Niño, miren que me había comido completos en mis anteriores visitas, pero nunca como este, eh. ¿Dónde había estado este lugar escondiéndose toda mi vida? Es simplemente majestuoso. Si llegan a estar en Viña del Mar, ya saben, de verdad, lo recomiendo. Esto está épico. Nos encontramos con este otro sitio que se llama La Media Naranja. La Media Naranja. Que dice completo o papleto. ¿Es un papleto? O sea, no son pa... Ah, no, pa-pa-papleto. Ah, o sea que te viene, te viene un hot dog completo, ¿sabes? ¿Pero te viene con unas papas? ¿Se refiere a eso? ¿O cómo? ¿Qué pasa, bro? Soy el medio gato de Minitubers, jaja. Me alegro por tu momento que lo mereces. ¡Ten que viene más por los bitardos! ¡Ten que viene más, gracias! ¡Buena, Gauro, con Chitumare! ¿Qué hice por aquí? No, completos y papas. Es eso. Sándwich, papas y bebida. Ah, la verga, todo se mira bien rico, güey. 3.900 pesos chilenos cuesta todo eso. Me parece un buen precio, ¿eh? Me parece un buen precio. Es una... Ah, la verga. No mames, qué rico, güey. Vete a la verga, qué rico, güey. Tomó la atención por su ambientación. Es como si fuera una cantina viejita, ¿no? Tiene los pósters de las películas clásicas, la música. Está bella. Ahora, dato curioso. Este es un sitio de recetas chilenas operado por venezolanos. Que esto le da un sazón especial porque, les cuento, en caso de que no sabían, los perros calientes en Venezuela también tienen lo suyo. Les ponen muchísimas salsas, les ponen que sí, papitas, les ponen... Es otra receta, ¿ok? Muy diferente al completo, pero igual muy sabrosa. Entonces, vamos a ver qué tal. Aquí sí se respeta como tal la receta del completo, la receta chilena. Así que vamos a probar. Por 2.500 pesos chilenos, unos 3 dólares 40. Muy buen precio, eh. Me parece buen precio. A ver. He adquirido un completo chacarero. Esto se ve bruto, les explico. El chacarero es un platillo, es un sándwich, un sándwich, le llaman acá. Que es básicamente de... Me quedé sin bits, mañana le pago a mi ama, perdóneme, Roger. No tengo piropo doble BN, pero si quiere cuando venga a Chile le compro un completo. Me siento, mejor dicho, los que quiera, cara de gato sonriendo con ojos de corazón. Amigos, siempre lo repito, gente, de verdad, no tienen por qué donar bits. No hace falta. Con que vean este stream, de verdad, es suficiente, coño. Siempre lo repito. No se sientan mal por no poder donarme. No pasa nada. No pasa nada, gente. No worries. Carne puede ser de cerdo o de vaca. ¿Qué se caracteriza por tener ají picado y por tener porotos verdes? ¿Poroto qué es? ¿Poroto? ¿Poto? Ah, no. Poroto, pues es como estas vainitas, ¿no? Como de frijolitos. Ah, ¿son como frijolitos o qué es el poroto? Soy nueva en el chat y soy chilena. Con respecto a los completos, el papapreto es un completo, pero en vez de salchicha es papas fritas. A mi preferencia, el italiano es el mejor. Y en lugares universitarios son usualmente los más baratos. Donde compro yo son del mismo tamaño. Y salen mil quinientos con bebida en pesos chilenos. Hola, Roger. Gracias por los bitardos. No mames, qué rico, güey. Y qué chingón saber todo eso, güey. Qué chingón, güey. Tengo ganas de ir a Chile. Tengo ganas de ir a Chile. A la verga. A la verga. Qué rico, güey. Ay, marzo, mero. Y lo zambuten ahí dentro. De igual manera, lleva su palta, lleva su mayonesa, su tomate. Es como el completo completo, pero con algo adicional. El chacarero. Este lo vamos a acompañar, por cierto, con una chopap. Vamos a llamarle. Estoy descubriendo que en Chile es toda una cultura mezclar la cerveza con las gaseosas, ¿no? Con la bebida, le dicen aquí. Con el refresco, ¿no? Este es pap. Que pap es como el sabor cola que le llaman en Sudamérica, que es como esta soda amarilla. Como lo que es la inca cola, como lo que es la colombiana, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿Qué? Este mismo sabor, que la verdad es bien rico. Me dicen que no tiene un nombre oficial. Le vamos a poner chopap. Qué sabrosura, qué delicia. Y ahora, este sitio justifica muy bien sus precios, porque por los 2,500 ya te incluyen una orden de papitas, ¿no? Que miren, a una buena papa nunca se le dice que no. Qué rico, cabrón. Vita la verga. Eso fue los bits, Andrés. ¿Me recuerdas? Sí, eso fue los bitaros, Andrés. Claro, mi amigo Andrés Flores. ¡A huevo que sí! Claro, Andrés Flores. Obviamente me acuerdo de ti, Andrés. Andrés Flores. Amigo, ¿cómo estás? Estoy un poquito nervioso, porque tiene ají picado. Todo esto es ají, no es chilito. Entonces, seguramente va a estar bastante picante. Pero miren, a lo que se vino, a devorar, a degustar y a juzgar. No, espérate, ya fuera de pedo. ¿No eres tú el que adonó subs? ¿No eres tú el que adonó subs, Andrés? Me suena que sí, ¿eh? O sea, lo que te dije, te lo dije medio en broma. Pero luego dije, Andrés. Y dije, ¿no es el que adonó como 10 mil subs hace como un mes? Pues provechito, aplicamos la técnica, ¿no? Ancestral, que ya no sabemos, ¿eh? Ya con esto nos graduamos. ¡Oh, la puntita! Se le sale la puntita, la puntita. ¡Qué rico! Vamos de chilenos, ¿eh? Uy, ahora sí, lo voy a morder con todo y el ají, ¿eh? A ver si no me pica fatalmente. Ay, no mames, ¿cómo te va a picar? Luisito, no digas mamadas, mijo. ¿Cómo te va a picar, cabrón? Pícame el culo mejor, papi. Siente esto. Huele delicioso, es que vean eso. Vean qué salchichón. Degustemos. Deseenme suerte. Ya dos meses contigo, TQM Roger. Hazos por la resumen, che. Para ti. Hazos por las 25 subs de regalos, Tavora. Hazos por las 25 de regalos. Thank you very much, de verdad. Un beso para ti, ¿eh? Gracias. De verdad, gracias, ¿eh? Oye, qué excelencia. Este sabe, obviamente, mucho más verde. Como mucho más vegetaloso. Sobre todo, por los porotos verdes. La verdad está muy rico. El ají, no les voy a decir que no pica. O sea, sí se sienten las notas, evidentemente. Pero tampoco es un picazón muy alarmante, muy escandaloso. Es lo que estaba pensando yo. Es lo que pensaba yo, obviamente, gente. Porque soy mexicano, esta es mi bandera. Yo pensé, por su apariencia, de verdad. Que iba a picar como un chile habanero, ¿no? Porque, de hecho, hasta parece. Pero no, no, no. Yo diría que pica al nivel como de un chile jalapeño. No mames, no pica nada, entonces. No pica nada. Es un poquito más. O sea, no es así como tan alarmante. Y la verdad, me ha fascinado. La salchicha con la que hacen este, por cierto. Ah, mira. Es un pedazo cortadito. Qué rico, ¿eh? Digan poroto, pero sin el ropoto. ¿Poto? ¿Poto? ¿Poto es culo, no? ¿Ah, no? ¿Algo así? ¿Haces por las 50 subs de regalo, Andrés? Si eras tú, Andrés. ¡Oh, regresó! ¡No puede ser! Andrés, te agradezco mucho por las 50 subs, amigo. No dones más. Basta. La otra vez hice como 250 subs. Ya basta, Andrés. Enfermo culiao. ¿Qué estás haciendo, po? Ya, no. Te agradezco mucho por las 50 regalo. Pero ya no gastes más, ¿eh? A la verga. Por cierto, soy nueva en el canal. Así que tengo una duda. Dime. No se puede saber. No se puede saber. No preguntes, por favor. No, no vuelvas a mencionar ese nombre. ¿Ya? Es salch... ¡Ya, cabrones! ...de pollo. Para eso no hay como tal una norma, ¿no? De qué animal se debe usar para el completo. Este chef utilizó salchicha de pollito. Y la verdad, debo decirlo, me ha fascinado. Difícil decisión. A este vamos a ponerle calificación 9.5. ¡Ojo! 9.5. O sea que igual sabe muy bien, ¿eh? Igual sabe muy bien. Igual sabe buenísimo, ¿eh? No mames, cabrón. De 10 completos. Y se recomienda mucho el sitio. Vayan comentando cuál es el que más se les va antojando. Aquí abajo. Continuemos. Te gusta. ¡Qué rico, güey! ¡Qué rico, cabrón! Y bueno, por supuesto que teníamos que probar un... Churrico se llama. También venden pizza. ¡Ay, Dios! No mames. ¿Dónde son estos lugares, güey? No mames. ¡Ah, vete a la verga! No, no, no puedo. No voy a soportar, gente. No estoy soportando, güey. Completo súper callejero. Nos vinimos aquí a esta zona bien bonita que se llama el Muelle Vergara. Tiene como muchos... El Muelle Vergara. ¿Qué es eso? Sabori. ¿Qué es lo de Sabori? ¿Qué es lo de Sabori? Puestos callejeros. ¿Es una marca de nieves o de algo así o de helado? ¿Qué es eso? Te ganas de una salchichota así como de tripita. Es de helado. Vete a la verga. Es para que haces por la resup. Me suena a esa marca, ¿eh? Me suena. O sea, nada más vi cómo se ve y dije, helados. No sé por qué, güey. Me suena mucho esa marca. Creo que la he mirado aquí en México, pero con otro nombre. No sé por qué, güey. ¿Qué dice por aquí? ¿Qué dice por aquí? Ah, es como Holanda. Es como Nestlé. Ah, es de Nestlé. Ah, con razón. Con razón. Es de Nestlé. Ah, ahora todo tiene puto sentido. Hay una playita aquí junto que se llama la Playa del Sol. Que la gente ahí anda nadando. Pero déjenme decirles. Esto parece un ano, ¿eh? Esto parece un ano. Pero si mira muy bonita la playa, ¿eh? Si mira muy bonita la playa, ¿eh? Esa agua es helada, ¿eh? Pero de verdad, helada. Ahorita saludé a un hermanito que se metió a nadar. No, no, mi carnal. Frío, como un fantasma. Pero sí, la gente ahí disfrutando de la... ¿En qué se fija? Ah, pues nomás. Vi... Oye, qué bonito muelle. ¿Pero está en construcción? Sí, no. Pues ahí se ve una pinche grúa. Playa, sabroso, rico. Y bueno, está lleno de puestitos de comida. Vamos a probar en uno de estos a una variante muy interesante del completo. Que se le llama el completo AS. Así, como tal. A-S. ¿Cómo? ¿Culo? O sea, el completo culo, ¿no? Pero en inglés. ¿Por qué le llaman así? ¿Por qué le llaman completo culo? Ah, no, AS. Ya, ya leí aquí en la pantalla que es AS con nomás con... Perdón, gente. ¿Qué cambia? Pues básicamente en vez de tener una salchicha, en vez de tener una viena, como quieran llamar. No, o sea, no sé. Es que, no sé, gente. Como que el hambre me está destruyendo mi mente, güey. No sé, gente. De verdad, perdón, ¿eh? No más. Es que no sé, es que no sé por qué pensé que decía AS de culo en inglés. Perdón. Tiene carne. Por lo general, carne de vaca. Entonces, está la carnita así bien rica. Miren, a ver si se los puedo enseñar. Miren, ahí está. Chequen. Esta es la carnita, ¿no? Bien rica, bien sabrosa. Y se prepara en el mismo pan del completo y con los mismos ingredientes del completo tradicional. O bueno, este fue el italiano. Este es un AS italiano. ¿Qué? Es que, a ver. No pueden culparme porque lo entendí mal. No pueden culparme. Vean lo que acaba de decir. Es un culo italiano. Amigo, no pueden culparme. No pueden culparme, güey. Ayer me junté con pura gente que habla English. Ya se me está pegando, gente, ¿eh? Ya, ni modo. Lo siento. No es Spanish. No es Spanish, gente. I don't know what you're saying, man. Como ya les dije, por la bandera, verde, blanco y rojo, espalta, mayonesa y tomate. Por 3,300 pesos chilenos, poco más de 4 dólares. Vamos a degustarlo. Vamos a hacer la técnica del pan, ¿no? Porque la verdad, sí, sí, sí. Se ve muy panosa esta cosa, ¿ok? Se ve panosa. Mira el cabrón ahí saliendo así. No sea metiche, mijo. No sea metiche. Deje, deje estar ahí grabando a gusto. Menosa esta vaina para ir directo con la carne. Provechito. Ay, güey. Oiga. Si dijo eso, le va a poner 10. Si dijo, ay, güey, le va a poner 10. Ojo, ¿eh? Me marco un tremendo predictor. ¡Qué ricura! ¡Wow! ¡Qué rico! Le va a poner 10, 100%. A quien sea que se le haya ocurrido cambiar la salchicha por una carne, fue un genio. ¿Ok? Lo hizo muy bien. Obviamente todo el sabor cambia. Toda la experiencia es diferente. Aunque diré que en específico de este sitio, sí se siente, por ejemplo, el pan un poquito más viejo, un poquito como más duro, pero obviamente no podemos ponernos muy exigentes. Es un puesto de la calle. No es un restaurante como los que visitamos anteriormente. A este le vamos a dar su merecido 8. 8 completos. No seas mamo. Luisito comunica. Acabas de decir, ay, güey, no puedes gastar esa palabra así nomás. Cuando alguien muerde algo y dice, ay, güey, es que está o muy rico o muy picante, güey. No la puedes gastar así. No puedes ir por la vida así, Luisito comunica, eh. No puedes ir así por la vida. Eso no, eso está mal. Está mal, güey. Está, la gastó, la gastó, gastó la palabra. Completos de 10 completos. Eso fue los beats. Royercito es la primera vez que dono beats. Hola. Espero que llegue. Me podrías mandar una bendición TQM. Besito, 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 besito. Este, no sé, no sé cómo bendecir, eh. Bendiciones para ti. No tener tripas y que tienes mucha hambre. Sabroso, suculento. Diré que no es la delicia equivalente a las que probamos anteriormente. Pero está bien. Está sabroso y sobre todo engordador. Provechito, provechito. A seguir degustando. Güey, ahí tenían pizzas. Creo que hay por ahí una pizza, eh. A ver. Ah, no, ¿qué es eso? Pensé que era una pizza, pero no. Esto es una... ¿Esto qué es? Parece... Parece caca. O sea, parece como que un mojón así duro. ¿Pero qué es eso? Debe estar riquísimo, eh. ¿Qué es lo que está abajo? Que parece como... O sea, como que un... No sé. ¿Qué es eso? Se mira rico, eh. ¿Ah, sí es caca? Ah, no, sí son pizzas. Popó sabor chocolate. ¿Qué es? ¿Cómo son pizzas? ¿Cómo van a ser esto que está aquí? ¿Esto no son pizzas? Ah, longaniza. O morcilla. O morcilla. ¿Cómo va a ser popó? No, o sea, parece. Porque es que yo... Es que yo a veces cago así. Yo a veces cago así. Así, o sea, de que todo seguido. Y se ve así. Y, pues, se me afiguró como cuando yo cago. Por eso es que pregunto. Ah, es morcilla. Es mojones empanizados. ¿Cómo? Qué rico. Pues ahí lo tienen. Un poquito de la cultura de los completos chilenos. Qué reverenda delicia. Qué tremendo manjar. Espero que les haya gustado. Espero que... Esto es por los beats. Perro es el antiguo puerto pesquero antes de que hacer el nuevo. Y más grande puerto, ahí sí vas a hablar como chileno habla CTM. ¿Cómo? ¿Quieres que hable como chileno? No, porque luego me dicen. No, Roger, no te sale. Perro es el antiguo puerto pesquero antes de que hacer el nuevo. Y más grande puerto, ahí sí vas a hablar como chileno habla CTM. Porque luego hablo así como chileno. Y luego me dicen. No, no te sale. Me das cringe. No, no te sale el acento. Pinche mexichango pendejo. Así dicen, así dicen, güey. ¿Quién sabe por qué? Creo que esto les haya abierto el apetito. Aclaro que realmente cubrimos un porcentaje de lo amplio que puede ser este mundo. Puede cambiar de acuerdo a las regiones del país, que ustedes saben es un país larguísimo. Pero probamos algunas de sus recetas y variantes más populares. ¿Les gustaría corregirme en algo? ¿Les gustaría añadir información? Por favor, los le... Y obvio, Pobón, que estoy viendo... No, no sé ni qué le iba a decir. Aquí abajo en los comentarios. Y bueno, ya. Váyanse a comer algo. Váyanse a pedir un completito, un hot dog. Lo que tengan a su alcance. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Ok. Ok. Buen video. Me gustó, eh. Me gustó.